Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a realizar una macro sencilla para determinar un filtro avanzado, del cual vamos a retornar todos los datos en función de un filtro específico de la columna a evaluar. Utilizaremos el grabador de macros para hacer pasos sencillos de dicho filtro, así como una lista despegable para hacerlo de manera dinámica. Paso a paso te explicaré cómo armar esta útil herramienta para cualquier reporte de datos de manera rápida y automática. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una base de datos de unos clientes que consta de 500 filas con su respectiva venta, impuesto y fecha de liquidación y ciertas características que tiene esta base de datos. Esta base de datos tiene información de diferentes periodos y del cual yo necesito a través de un filtro avanzado poder generar un reporte. En este caso, yo lo que voy a hacer a través de, en este caso de la columna de operación, que la columna de operación es una serie de estatus que tiene cada una de estas facturas y del cual yo al momento de filtrar cualquiera de estas, me haga un reporte de manera filtrada y que me retorne cada valor aquí. Entonces, ya que tengo mi base de datos identificada y que es necesario que esta base de datos la conviertan en tabla, que yo previamente ya la había convertido en tabla. Esta se llama tabla base, le puse y lo que necesitamos aquí es determinar los tipos de estatus de operación. En este caso lo voy a determinar a través de la función que se llama Únicos, que está en esta parte de Office 365. Voy a seleccionar toda la columna de los estatus. Y vean, aquí la parte con Únicos, me trae el filtro de los únicos valores que se encuentran, en este caso son 6. Voy a, en este caso, a copiar esta información, me la voy a traer a la pestaña de reporte. La voy a copiar aquí a la derecha simplemente nada más para hacer una lista despegable. Aquí vamos a hacer una pequeña lista despegable. Aquí dentro de operación, voy a ir aquí a la parte de lista, a hacer una de lista, el origen, ya lo había hecho, pero vean como lo volvió, de donde saqué los datos, le voy a dar a aceptar. Entonces, al momento que yo le dé aquí cualquiera de estas tres, quiero que en automático con un filtro avanzado me genere la información. Entonces, yo para hacerlo simplemente me tendría que ir a la parte de datos y utilizar el icono de avanzadas. En este caso, voy a seleccionar aquí en la parte de este cuadrito, le voy a dar en la parte de copiar a otro lugar. Voy a seleccionar el primero que dice rango de lista, me voy a ir a la parte de base. Voy a seleccionar toda mi base de datos que acabo de revisar. El segundo que me dice rango de criterios, en esta parte voy a seleccionar el encabezado de la operación y el valor que voy a evaluar. En este caso, está la opción de avisar. Y lo voy a copiar, aquí me dice copiar, le voy a seleccionar lo que es aquí en la parte de mi reporte, en la pistana de reporte, el encabezado, en este caso de la extracción que yo quiero que me retorne, ¿no? Y a dónde se va a copiar. Le voy a dar a aceptar. Esto lo hizo de manera automática con un filtro avanzado. Pero lo que yo quiero es hacerlo de manera dinámica que al momento de seleccionar cualquiera de estas opciones, esta información te cambia. Entonces, ahora, ya que vimos cómo hacer un filtro avanzado, yo simplemente lo que voy a utilizar ahora es una macro. En este caso, me voy a ir a la parte del programador y voy a grabar una macro. Voy a grabar esa secuencia que acabo de hacer de un filtro avanzado y le voy a dar aquí, grabar macro, ¿no? Le voy a poner este copiado, filtrado, le voy a dar a aceptar y vamos a empezar con nuestras primeras instrucciones, ¿no? Entonces, voy otra vez al menú de datos, al icono de avanzadas, copiar a otro lugar, selecciono dentro de la base lo que es mi pequeña tabla que acabo de crear, selecciono toda la tabla. En el segundo argumento, rango de criterio, selecciono el encabezado de operación y el valor que voy a retornar, que en este caso es en espera. Y lo voy a copiar en este caso a mi pestaña de reporte, en donde tengo los encabezados a evaluar. Les voy a aceptar. Le voy a dar este escape y le tengo lo que es la parte del programador. para detener la grabación. Entonces, voy a borrar aquí la información para validar lo que es esa macro que acabamos de hacer. Voy a abrir aquí en la parte de ver código. Vamos a ver el módulo que se creó, que aparece aquí en el módulo número 1. Y vamos a ver nada más lo que es la parte de... para que vean exactamente cómo quedó. Y yo aquí le voy a poner pendiente. Regreso aquí a Visual Basic. Voy a borrar estas instrucciones que no nos ayudan para que quede un poquito más compacta lo que es la macro. Nada más dejo lo que es la parte de donde... en qué base está nuestra tabla, de cuál va a ser un copiado del filtro. Y va a ser un copiado y va a copiarlo, en este caso, a la... en este caso, a nuestra pestaña de reporte. Va a ser una extracción. Es la instrucción que está aquí, lo que está haciendo en la grabadora de la macro. Entonces, yo le voy a dar aquí, en esta macro, le voy a dar play. Y bien. Cambia la información. Voy a poner ahora espera. Le voy a dar play. Y todo en automático se va cambiando, ¿no? Entonces, ya más o menos va quedando de manera semiautomática. Nada más es ahora agregarle... Ya sea que agreguen un botón o agregamos otro pequeño código donde cual vamos a poder hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Aquí puse el número de eventos nada más para poder validar lo que es la parte de cuántos están en espera. Y ir validando la información, ¿no? Voy a... a la otra... Vamos a agregar un código final para hacerlo de manera dinámica y poder terminar lo que es este tutorial. Bueno, vamos a la parte otra vez de... de Visual Basic. Aquí en la parte de... Voy a maximizarlo. Aquí tenemos en el módulo la macro que acabamos de crear. Que se llama copiado-filtrado, ¿no? Con el grabador de macros. Ahora en la parte de reporte, le vamos a dar doble clic. Aquí yo ya tengo una pequeña macro, un código con el cual a través de la opción de cambio del change. Vamos a hacer este... Cada que yo cambie, en este caso, la celda que es la J4, en automático genere la macro. O sea, que se genere dicha macro que acabamos de hacer. En este caso, le voy a quitar aquí esta opción que ya la había creado. Entonces, aquí lo que está diciendo, si en este caso, si la dirección hace un cambio, en este caso, en la J4, que aquí estoy diciendo referencia a la J4, aquí está J de la fila 4, entonces, llama o genera la, en este caso, la macro que acabamos de crear, que en este caso, que está en el módulo número 1, copiado-filtrado. Aquí está copiado-filtrado. Entonces, la vamos a dejar así y vamos a, en este caso, a revisar qué sucede. Entonces, si yo aquí le cambio a pendiente, miren, la información se acaba de cambiar de manera automática. Ahora le voy a poner acumulado. Le voy a poner en espera. Le voy a poner cancelada. Avisar. Y el estatus sombra. Aquí están los números de eventos. Todos estos están aquí, determinados dentro de mi base de datos, originalmente, y del cual, yo simplemente, con un pequeño grabador de macros, utilizando el icono de filtros avanzados, y un pequeño código de cambio de celda, y utilizando listas desplegables, entonces, yo puedo generar un reporte de manera dinámica, y sin estar dependiendo de los filtros de aquí. Vamos a poner aquí, que se quito. Que son los mismos que están allá. Vamos a ver cuál está filtrado. En este caso está acumulado. Vamos a ver el acumulado. Son 11 registros. Y yo tengo que usar los números de eventos. Entonces, de esta manera, yo puedo hacerlo de manera dinámica, la información. Ahora, regresando un poco al código, aquí lo que agregue también es un pequeño mensaje, con el cual, yo valido, este, qué reporte estoy generando. Simplemente le pongo que el reporte generado, lo concatenado con el, en este caso, con la, con las celdas J4, que es pendiente. Y vean lo que sucede con este pequeño mensajito. Yo, simplemente, lo que hago es, estoy avisando que sí se genera el reporte, en este caso, acumulado. Lo debo de aceptar, ¿no? Pero, simplemente es un pequeño mensajito, una alerta para saber que sí se hizo, en este caso, sí se generó la macro y si se están haciendo los cambios, ¿no? Ahora, si ustedes nada más quisieran determinar la parte de no traerse toda la información, por decir, yo no quiero traerme de toda mi base, yo solamente necesito, por decir, la pura venta, no quiero saber lo que es la parte del IVA. Entonces, simplemente aquí, tendrían que, en este caso, quitar la columna, pero tendrían que volver a grabar la parte de los encabezados, porque la instrucción fue a través de estas filas, ¿no? O estas columnas, ¿no? Entonces, ahí en su grabadora, háganlo con la parte que no quieren que se retorne, ¿no? Si es en el caso de que no quieren que traigan todas las columnas, ¿no? Bien, ya quedó de manera automática y dinámica nuestro filtro avanzado. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede hacer un filtro avanzado de manera dinámica, utilizando el grabador de macros y un código sencillo de cambio de celda para retornar los valores que vamos a evaluar. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!